Oso de peluche con cámara de seguridad Cámara HD de 1080 Wi-Fi La cámara cuenta con detector de movimiento Grabación de loops Función de tiempos Botón de reinicio Botón de encendido y apagado Batería recargable Espacio para tarjeta de memoria TF y USB Puedes guardar los videos desde la aplicación Para configurar la cámara, visita los enlaces en la descripción del producto y sigue los pasos ¡Es muy fácil! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!